La función de la universidad no es solamente entregar títulos, no es solamente capacitar profesionalmente. Eso estaría muy bien para un liceo grandote o para una escuela de formación profesional, como bien, muy bien se dijo esta mañana. La función de la universidad tiene varias dimensiones, por lo menos estas tres dimensiones. La de generar conocimiento, la de resolver problemas y la de formar capacidades humanas. Y ninguna institución podrá llamarse realmente universidad a menos que atienda apropiadamente estas tres dimensiones. Con eso yo no quiero decir, como muy bien también se dijo esta mañana, que todo profesor universitario tiene que ser excelente investigador, excelente docente y excelente extensionista, si esa palabra cabe. Pero la función de la universidad tiene que ser excelente en esas tres dimensiones si la institución se llama universidad. Próxima lámina. Sobre todo en la sociedad del conocimiento, el rol de la universidad es mucho más complejo que si nosotros simplemente lo vemos como una institución formadora de profesionales. Tenemos que ampliar el acceso al conocimiento y ampliar el acceso al conocimiento significa ampliar el número de personas que acceden al conocimiento y también de las personas que acceden al conocimiento, ampliar las capacidades de esas personas para acceder cada vez a más conocimiento y a mejor conocimiento para poder desempeñar una función cada vez más compleja precisamente porque estamos en la sociedad que llamamos ahora sociedad del conocimiento, donde el desarrollo del conocimiento ocurre en ámbitos locales, ámbitos regionales y ámbitos universales. Nos guste o no nos guste, hay una economía global. Si queremos aislarnos de esa economía global, entonces lo que haremos es quedarnos fuera de lo que significa el flujo en este momento del mayor insumo que tiene que ver con esa economía global que no es otro que el conocimiento. De forma tal que para las universidades es muy importante la conciencia que tengamos de que en este momento la economía es una economía global, de que el bienestar se genera en este momento y la calidad de vida mediante procesos de innovación que tienen que ver con el emprendimiento, que hace falta capacidad e infraestructura para llevar a cabo todos estos procesos y todo esto lo tienen que tener las universidades, que las universidades tienen que tener vinculaciones entre sí y con el sector productor de bienes y servicios, que tiene que existir un sistema nacional de innovación en el cual las universidades estén incorporadas y que sin una articulación entre los sectores productores de bienes y servicios, los sectores intensivos en producción de conocimiento y los sectores que tienen que ver con la dirección estratégica de la comunidad, en otras palabras, los gobiernos tanto locales como regionales, entonces las posibilidades de desarrollo se ven muy reducidas. Próxima lámina, que creo que ya estamos terminando. En el siglo XXI la universidad tiene que plantearse, y eso también se discutió esta mañana, el desplazamiento de la responsabilidad de la universidad de enseñar hacia la responsabilidad del estudiante de aprender. Ahora las instituciones son instituciones más de aprendizaje que de enseñanza, y esto cada vez más entonces requiere estudiantes más competentes, estudiantes que manejen habilidades, estudiantes que manejen competencias y estudiantes que manejen conocimientos, y universidades que puedan proveer los medios para que los estudiantes aprendan. En otras palabras, que tengan bibliotecas, que tengan laboratorios, y que tengan profesores que estén involucrados en un trabajo creativo, de forma tal que los estudiantes realmente estén en un ambiente en el cual puedan aprender, y no simplemente leyendo libros amarillentos con conocimientos caducos. De enseñanza por objetivos, hoy tenemos que transitar hacia el aprendizaje por competencias. Tenemos que transformar nuestro currículum en currículum no de acumulación de conocimientos, sino en currículum según los cuales nosotros formemos a los estudiantes mediante el desarrollo de competencias. Para formar ciudadanos críticos y creativos, con valores, habilidades y conocimientos, para que sean útiles a la sociedad y para que contribuyan al crecimiento de la sociedad, y como también se dijo esta mañana, en las muy excelentes exposiciones de esta mañana, la educación hoy en día es una educación permanente, donde nosotros no podemos concebir que el estudiante va una sola vez en la vida a formarse, y más nunca se va a formar. También se mencionó esta mañana, y eso hay que recalcarlo, la persona promedio, el profesional promedio que obtiene un título universitario en el mundo, tiene más de un trabajo, más de un tipo de trabajo en su vida durante su proceso laboral, posiblemente tres o cuatro reconversiones a lo largo de su vida laboral, debido a lo cambiante que son las tecnologías, lo cambiante que son los ambientes laborales, lo cambiante que son las necesidades sociales.